Miércoles 4 de marzo de 2020, a 53 días de votar rechazo. Estimados amigos, confirmando que la estupidez no se cura con unas cortas vacaciones, mientras la experiencia dice que sí lo hace cuando el descanso es al menos por 17 años, nuestra clase política vuelve a la sandada con una interpelación y una nueva acusación constitucional en camino. Una honorable diputada del partido Comunes pierde y hace perder una tarde a la Cámara de Diputados con una intrascendente interpelación a la ministra de la Mujer. Entre tanto, representantes de otro de los partidos del Frente Amplio, en este caso la Revolución Democrática de Giorgio Jackson, promueven un nuevo desperdicio de tiempo para sus pares, buscando votos para acusar constitucionalmente al ministro del Interior Gonzalo Blumel. La razón para ello sería el no haber destituido al director general de Carabineros por las violaciones a los derechos humanos cometidas, según ellos, durante los disturbios de estos meses. Una nueva y reiterada muestra de la voluntad de obstruir la labor legislativa, que de por sí lenta, engorrosa y poco acuciosa. Y cómo no, si precisamente el Frente Amplio junto al Partido Comunista son quienes apoyan a los violentos que tratan de derrocar al gobierno antes del plebiscito, a lo cual contribuyen distrayendo al poder legislativo y ejecutivo con este tipo de argucias politiqueras. Nuevamente, se recomienda dar una mirada retrospectiva, viendo en la historia de nuestra República los efectos de la mala práctica de las interpelaciones sobre la institucionalidad, tal como se viera a comienzos del siglo XX, cuando el parlamentarismo desbocado acabó con el ejercicio del poder presidencial. El problema es que los inverbes frenteamplistas no han leído la historia completa, ignorando que la juerga parlamentaria se acabó de golpe en enero de 1925. Mientras continúan las funciones ofrecidas por el circo de la Avenida Victoria de Valparaíso, la organización subversiva nos ofrece un festival de barricadas en los accesos a la capital, a cargo de Ucamau, un colectivo revolucionario que declara su intención de llegar al derrocamiento del gobierno a como dé lugar. Otros equipos de activistas se dedican a inducir a la gente a evadir el pago en diversas estaciones del metro, observándose en los videos que la ciudadanía trabajadora no se presta a sus deseos, pese a las amenazas con las que intentaban obligarla. Este ejemplo sirve para comentar un elemento típico de los desmanes y disturbios que llevan a cabo los vándalos subversivos. En un aparente trastorno exhibicionista, cada acción criminal desarrollada en estos días es filmada por los propios participantes, quienes suben los videos o fotografías a las redes y con ello consiguen exigir el pago por los servicios prestados a los organizadores. Hay informaciones que hablan de pagos de hasta un millón de pesos por incendiar una tienda o supermercado, mientras la participación en cada protesta se tranza entre los 40.000 y 80.000 pesos. Pero no todo funciona como ellos esperan, es decir, sin recibir lo que merecen. Un antisocial de las primeras líneas que resultó ser un ex dirigente estudiantil, acaba con fractura de mandíbula tras enfrentarse a la policía en Puerto Montt, concitando el airado reclamo del diputado socialista Fidel Espinosa. Un hecho ocurrido mientras participaba del ataque a la prefectura de carabineros y el montaje de barricada frente al terminal de buses. Seguramente el diputado socialista calificará esta actitud subversiva como una marcha pacífica, lo cual solo vendrá a confirmar su desleal complicidad con la violencia. Otros criminales atentados se producen en diversas ciudades del país, resaltando el saqueo de los locales comerciales que funcionaban en el centro comercial de Puente Alto, hecho que junto con afectar a numerosos pequeños comerciantes, dejándolos sin tener cómo ganar su sustento, provoca los reclames del alcalde de Renovación Nacional Germán Codina, que se refiere al efecto que esto tendrá para su promoción por el apruebo, señalando textualmente que los violentos le están haciendo la pega al rechazo. Efectivamente, son estos los ejemplos de lo que esperan los chilenos con este desmadre de la delincuencia al servicio de la insurrección, sin Dios ni ley, orientados a provocar temor en la población para que no lleguemos al plebiscito, o en caso de llegar, inducir a los cobardes a votar por el apruebo, suponiendo erróneamente que con ello se acabará la violencia. La realidad es muy distinta, ya que gane quien gane, la insurrección no permitirá que se cumpla con el camino diseñado, obligando a emplear todo el poder del Estado en su contra, a cambio de rendirse a sus pretensiones. Un audio difundido por un habitante del barrio maldito, en la cercanía de la zona cero, informa de un cambio de táctica de carabineros, que causen en ella tal alegría que comparte los hechos a través de las redes. Se trataría de una maniobra en la que los delincuentes subversivos son engañados, con una aparente retirada de las fuerzas policiales, siendo atraídos hacia una zona donde sufren un doble envolvimiento que los encierra, permitiendo la captura de una gran cantidad de los llamados primeras líneas. Es de esperar que este diseño táctico sea exitoso, no solo en la zona cero, sino que en el resto de Chile, a fin de debilitar al menos la confianza insolente de las turbas, comenzando a lograr su desintegración gradual. Como hemos dicho, la violencia no se reduce solo a lo físico, sino que alcanza una audiosidad psicológica y verbal que supera los límites de lo racional. Mientras Colo Colo busca entrenador, uno de los mejores candidatos, el brasileño Luis Felipe Scolari, comienza a ser denostado por las redes por haber dicho en 1998 que Pinochet hizo más cosas buenas que malas. Una clara señal de lo que nos espera si gana el apruebo, o si se permite que los revolucionarios se hagan con el poder. Un totalitarismo absoluto, con una sola línea de pensamiento, en un diseño orwelliano, como ha venido siendo laboriosamente construido por la izquierda, mediante la imposición de una versión torcida de la historia y la pretendida ley del negacionismo promovida por la comunista Carmen Hertz. No hay otra alternativa para los chilenos que hacer lo que haya que hacer para impedir que se nos someta a un modelo que ni en las películas llega a ser tan malo como en la realidad. Chile no será marxista solo si los chilenos nos unimos para impedirlo. Soy Patricio Quilote.